San Juanito 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 ¡Gracias! 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 Maldito cariño Maldito tú Maldito yo La gente te pierda de Calanque Eso Maldito, maldito, maldito cariño ¿Por qué me has dejado llorando solito? Maldito, maldito, maldito cariño ¿Por qué me has dejado llorando solito? Así me has pagado con este destino Haciéndome sufrir, haciéndome llorar Así me has pagado con este destino Haciéndome sufrir, haciéndome llorar Ahora, tú sientes el poder Metallica, récord producciones Con Mauri, el chichero mayor Gracias por ver el video